Y vamos Ah, esa es la mujer de chino, mami La que está ahí, la mujer de chino Sí, la preñada Y viendo boquín de una vez Abusador El Gustavo, ni que dice que van a gastar 23 galones Nah, abusador Comenzamos, matando a zombi Mira este Ese es el mismo que te dije Pues es de 70 monedas por día Oh no, este no es el mismo, este no lo cambiaron Mira, 250 de después, este, por ciento de valor Dice Vamos a atacar líderes, líderes Para destruirlos 250 al instante Cada día 70 Y con R la cosa Y el último día me dan ese de 4 sellos Por eso, lo que te dije ahorita Vamos a atacar líderes 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 Bueno, primera victoria Destruido campamento Están muy bien Gracias. Pero tú, tú eres para mí. Ya lo decidí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo que es? Grabando así Este es el huevo No, nadie va a dejar la mía Ahora grabándolo La instrucción total La historia Es el huevo Es el huevo Una historia Una historia Lo que pasa También hay concerns Con esta Unipis ¿Vamos a ver la abuela? Mira este ¿A dónde vas hombre? ¿Qué es el hombre? Mira este, ¿ves? Este es el cabrón Pero esto tiene que ser en playstation obligado Playstation o algo, gente Yo lo decidí Mira la abuela Mira la abuela Vamos a matar Vamos a matar Lo van a matar ¿A qué te entra, puño, estúpida? ¿A qué te entra, puño, estúpida? Oye, no llores Oye, no llores Dale, dale, dale para acá Dale, dale, tú para acá Dale, dale, tú No, no, no apague la luz No, 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 no aquí No hay bibi, ya comiste, fíjate, lo dije, no hay bibi. Y ya yo les dividí cuando llegaron. No, no. ¿Este va? Darío. Hola, soy Karol, bienvenidos a otro episodio de Juegos de Vuelvo Tender. En el episodio anterior nos quedamos con que frenamos el tren de repente. Y vamos a ver qué pasó. A lo mejor hay zombies o algo así, por eso no. Lo tuvimos, pero bueno, si no mejor llegarlos a un accidente. Es el que, lo jugamos a otro de la cuarta, que es más que un episodio, lo que más hay que pagarlo. Aaaaaaah. Porque el quinto ya no se viene a salir mal siempre. ¡Ajá! 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 ¿Y ahora cómo vamos a quitar esto? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!